Un violento asalto se registró aproximadamente a las 5.30 horas en una despensa denominada Nahuel en el distrito de Carlos Antonio López. Este hecho ocurrió en la jurisdicción de Comisaría 20, Carlos Antonio López, ocurrió día de la fecha aproximadamente a las 5.30 en el interior de una vivienda. Así también funciona una despensa denominada Nahuel, ubicada en el barrio San Antonio de ese distrito. Resultó víctima Alicia Añasco Sánchez, paraguaya divorciada de 47 años de edad, comerciante, domiciliado en el lugar mencionado, consistente, dinero en efectivo, la suma de 7 millones guaraníes y un deber del circuito cerrado del negocio. ¿Cuáles fueron las manifestaciones de la víctima? Y según manifestaciones de la víctima, se encontraba en su dormitorio durmiendo y a las 5.30 horas aproximadamente se percató que no tenía energía eléctrica y se constituyó para verificar su llave de la luz y donde al ingresar en su despensa fue interceptada por dos personas de género masculino con quienes tenían pasamontañas, así también armas de fuego, donde le exigieron a que le entregue el dinero. ¿Estas personas violentaron el local? Y prácticamente no, así también la víctima sufrió un golpe en la parte del rostro, lado izquierdo, producida por las culatas de armas de fuego. ¿Ella se encontraba sola en este momento? Sí, efectivamente la víctima estaba sola en su vivienda. ¿Hasta el momento se le desconoce a los supuestos autores? Sí, hasta el momento se desconoce, así también se convocó en el lugar personal de investigación, así también criminalística, ya que se quedaron en el lugar algunos indicios. La víctima resultó ser Alicia Añasco Sánchez, de 47 años de edad, y del lugar se llevaron aproximadamente 7 millones de guaraníes y el DVR del circuito cerrado.